Después de 10 días de que se confirmase su fichaje, el defensa gallego de 32 años, Jorge Rodríguez, llegaba hoy a Viles, se entrenaba con sus nuevos compañeros y a continuación era presentado por el gerente José Sietes en el Suárez Puerta. El nuevo jugador blanquiazul se mostraba muy contento de llegar a un equipo como la Viles, ya que los blanquiazules cumplían todos los requisitos para él. Cercanía con su localidad natal de La Coruña, un equipo serio en el pago y en la organización, y a pesar de que sea un recién ascendido, con un gran margen de crecimiento. Primero, dar las gracias por contar conmigo y por haber decidido mi opción de poder fichar aquí. Y nada, yo lo que veo, como bien me dijo José Luis y hablando también con Sietes, pues que lo principal es la permanencia, porque acaban de ascender de terza división y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. Yo creo que el equipo lo está haciendo hasta ahora muy bien y yo creo que de eso se trata, de que un grupo que entre en una buena dinámica a principio de año y que eso hace que a lo mejor cosas que esperabas en un principio, pues que al final se hace con creces y al final apuestas más fuerte. Y nada, yo lo que espero aquí, pues eso, lo que bien te dije antes, la permanencia y si puede ser playoff y o copa del rey, pues mejor que mejor. Dentro del plantel, Jorge Rodríguez ya conoce a Miguel López Cedrón, con el que coincidió en el Real Oviedo, donde el gallego jugó las tres últimas temporadas. Y las buenas referencias que tenía del vestuario blanqueazul las comprobó hoy en el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Durante el verano, el nuevo fichaje se entrenó con el equipo de su pueblo, el Lemus, y según sus palabras llega bien físicamente, aunque falto de ritmo de competición. El verano entrenando también allí en mi pueblo y con un equipo de allí de pueblo que se llama el Lemus, y entrenando cuatro días a la semana y, bueno, pues haciendo ejercicios también físicos por mi cuenta y de momento no creo que tenga problema para poder entrenar con mis compañeros, a lo mejor un poquito de falta de ritmo de competición, etc., pero lo demás físicamente me encuentro bastante bien. También reconoció que se le hizo muy largo el verano, ya que le faltaba ese gusanillo de saber que podías jugar el domingo, y por eso viene con muchas ganas de integrarse en el grupo y jugar muy pronto. El gallego llevará el dorsal número 5, que dejó 7 cuando se retiró en agosto, y según sus palabras su posición es la de central, aunque también puede actuar de lateral derecho y de medio centro defensivo, ya que lo ha hecho en equipos anteriores.